Muy buenas punches y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Pokémon Rubio Mega en el canal Hombre, ya que no podía faltar en el día de mi cumple Ahí veis la tarta que me ha hecho la... bueno, que ha hecho, no sé, que capo está y la enfermera hay hoy Y luego cuando entres al centro Pokémon es como épico porque saltan... Lo he querido grabar pero no me ha dado tiempo porque ha sido así muy de repente Y te saltan así como juegos artificiales y te dicen Feliz cumpleaños, puncho, te acercas Te sale una exclamación ahí arriba como si hubieses pescado un Pokémon Te acercas y dice, espero que tengas un año repleto de buenas cosas Y la enfermera y hoy es muy maja y ya está Vale, pues como cosita quería jugar en competitivo en combates dobles en el área de combate Con mis Pokémon favoritos porque ya que es el... no son los que voy a usar para el VGC obviamente Pero bueno, emparejamiento aleatorio, combate por puntos Y iremos con... perdón, la modalidad de dobles Que es la del VGC pero bueno, como no es el equipo del VGC da... da lo mismo Autorizar el envidio automático, sí, por qué no Están pasando aquí cosas en la pantalla de abajo Pero bueno, a ver qué tal se nos da porque es usando los Pokémon favoritos y tampoco... sin más Vale, vamos con dobles Y con caja de combate, sí, podemos usar cualquiera pero vamos... no... da básicamente igual Vale, estos eran tus Pokémon, aceptamos el desafío Y bueno, veis el gran fail porque no sabía nada de competitivo y empecé a echar partidas Y nada, 5 victorias y 6 derrotas pues es lo que hay, ¿no? Vale, vamos a ver si ganamos alguna Vamos a ganar alguna, ¿no? Bueno, el día de mi cumple alguna tengo que ganar, por Dios Y bueno, hoy... mira, una luchadora igual que yo 1549, tío, o sea, por qué me ponen con gente tan pro ¿Por qué? Mira, va con Sylveon No me mola No me mola que empiece con Sylveon, pero bueno, vamos con... con mi estrategia anti-Sylveons Así que ya está Vale, y... vale, lo malo es que solo podemos usar 4 Pero es para cada ocasión, así que va a dar igual Creo que así Ya veré si tengo que hacer algún cambio o tal, pero creo... creo que así Vale Venga Elige Buen equipo, ¿eh? La leche Tiene que haberme pillado a Zandorus Pero lo tengo en el PC Así que vamos con estos 6 Me da miedo por ese Landorus, ¿eh? Más que nada es por ese Landorus, pero bueno A ver A ver cómo se nos da este combate Que tengo más miedo que Miedin Verás Verás tú Verás tú la luchadora esta No, espérate Que nos la puede liar WWW9 Quiere combatir contigo No sé quién más felicitado Era de prever Vale, un Mien... Mien Sao Interesante Vale, eso es que viene a por Kangaskhan Está claro Está bastante claro Y vamos a hacerle protección a Kangaskhan Y una sorpresita contra... Es de Japón Como va a tener conexión 40 Y vamos a hacer una sorpresita a ese Charizard Ahora veréis cuál es Pero es bastante intensa Yo solo digo eso Ese Charizard va demasiado confiado Charizard ahí Era de prever Pero yo quiero Hacer retroceder a ese Mien Sao Y así Axelgor pueda hacer su partida tranquilo No sin más Sequía Vale Vamos con protección Porque ese Mien Sao viene en cebolladito Y si usa una patada de salta alta va a pillar Sorpresa Vale, ya lo sabía Poder oculto Vale Bien Como voy Con Focus Shash Axelgor lo va a resistir Y... ¿Qué podría hacer yo ahora? Como este iba a usar Sorpresa Debería Debería seguir con Kangaskhan Es que va a usar patada de salto alta Pero tampoco quiero Quiero tragármela Entonces vamos con... Claro, es que el set de movimientos De 86 victorias 51 El set de movimientos Tampoco quizá muy amplio En cuanto a Kangaskhan Así que si va a usar patada de salto alta Quizá mejor sacar a Talonflame Y Axelgor que siga con poder oculto A Charizard Y ya está Y a ver como sigue El combate No creo que tenga un ataque de prioridad El Charizard No sé Sería bastante raro Protección Ah, es Charizard Qué mal Vale, pues Hacerlo al poder oculto Se protegió Patada baja Sí, patada baja Mienzao Tiene los días contados, hijo ¿Cómo quieres que te lo diga? Ya está Vamos con poder oculto A ese Charizard Y no debería durar mucho más No debería Eh... No sé qué está haciendo Retira obviamente Obviamente A ese de combate Y saca Hombre, pues Cree que mi poder oculto Es de tipo eléctrico Así que Por mí que lo siga creyendo ¿Anticipo? ¿What? ¿Qué? ¿Qué hace anticipo? ¿Poder oculto? Ahí está Vale Vamos con Pájaro osado Y Axelogor Me gustaría mantenerlo Pero vamos a tener que tirar De un ataque así En último En última instancia Eh... De... Bueno, tengo a Greninja Así que Eso es bien Y vamos con un Zumbido A ese Es el Andorus Y ya está ¿Qué pesa con anticipo? Es que no vale Tío ¿Qué es anticipo? No falla Nunca ¿Qué leches? Ah, no es ni eficaz Porque es tipo volador Lel O no Roca afilada Tío, es que Qué guarro Con el anticipo Qué guarro Anticipo Aquí en leches Protege Porque No sé si va Choice Scars No sé si va Choice Scars Eh, repito Vamos con Rayo Hielo Y Bomba ácida A El otro Es que No sé El anticipo Tío Qué guarrada De ataques es ese ¿Qué hace anticipo? Es que Para uno que no me sé Claro Ahora va a cambiar A Silveon ¿No tiene a Silveon? Bomba ácida Ahí está No le quita mucho Pero al menos baja mucho La defensa especial De El objetivo Rayo Hielo Yo creo que le mata Ahora el otro Vendrá con una patada Salto alta O alguna guardada De esa Vale Charizar fuera Que se creía Que iba a usar Alguna cosa De tipo agua O algo así Y patada baja A Axelgor Vale Axelgor fuera Fácilmente Sin problemas Irá con patada baja Aunque No sé Exactamente No sé No sé La verdad Patada baja Creo que no tiene prioridad Yo voy mega Así que Bien Vale El ataque disminuye Eso No me mola Pero no se puede hacer nada Tiene tres Pokémon todavía Yo tengo dos Voy en desventaja Pero Pero Da igual No sé que va a usar este No sé que va a usar este Landorus La verdad Voy con Escaldar Contra ese Mien Shao O sea Lo anticipo Probablemente Voy a usar golpe Bajo A El Landorus Vale Le debe quitar bastante No No le hace nada Madre dios Irá y vuelta A A quien Aguántalo Vale Aguántalo 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 Es bastante rápido Landorus No sé si tiene Pañuelo elegido No tiene O sí Sí, 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 sí Creo que sí Tiene pañuelo elegido No Silvio No Cómo le odio Escaldar Ese Mien Shao está fuera Y a ver Que le hacemos Ese A ese Silveon Es que Claro Uf Silveon es que puede ser un problema Si le hacemos focus a Silveon Quizá consigamos ganar Hombre Un golpe bajo Creo que Ya sí que definitivamente le mata Pero es que sigue bajando el ataque Tío Con la intimidación Es que es muy Muy guarrada Vamos con Vamos con Escaldar A Silveon Y con Golpe bajo A Landorus Creo que está bien Él va a ir a atacar Probablemente Va a ir Encebolladito Así que A ver Qué pasa Golpe bajo Vale Vamos Un crítico o algo Vale Landorus fuera Lo que me he quitado de encima Lo malo Es Silveon En realidad Usará Bozarrón O alguna guardada De esas Escaldar Quita bastante Me Bozarrón Con la piel Férica Ya Es jorobado Es que mira lo que quita Tío Es que mira lo que quita Nah Esto está Está perdido Pero vamos GG GG Nah Está Mira lo que quita Con la piel Férica El Bozarrón Es que Si me hubiese sacado A Silveon Con Axelgor Podría haber hecho algo Pero Nah Golpe bajo Pero esto está Ya perdido Además Con el ataque tan bajo Que tiene ahora mismo Kangaskhan Fíjate No hace nada No lo deja ni en amarillo Bozarrón Mira que odio a los Silveons Y Me he estado planteando estrategias Pero es que son muy guarros Tío O sea Los Silveons son Asquerosísimos Si hubiese metido a Garchomp Aquí quizá hubiese tenido Alguna oportunidad Pero es que Han acabado con Axelgor Muy rápido Y ese es el problema El doble de doble Nueve gana Muy bien Muy bien Ahora dirás Si quiero guardar el vídeo Obviamente no quiero Pero bueno Vamos a seguir Da igual Así que Vamos a continuar combatiendo Así Uno más Y ya está Es combatir con mis Pokémon preferidos Tampoco tiene Más misterio Vale Fíjate es que 1480 O sea Es mierda Pero es que Me meten con gente De 1500 y pico Y No hay manera Méteme con gente Que está a mi nivel Me meterán uno de 1700 O algo así Solo para hacer la gracia Pero bueno Se hace lo que se puede Ya Ya digo Es que no me esperaba el anticipo Vale 1487 Más o menos Igual No me esperaba el anticipo Y es que Jolín Es que es muy guarro eso Uh Ferrozorn Uh Ferrozorn A ver El equipo en sí Tampoco es que sea espléndido Vamos a probar con Greninja y Axelgo Vamos a irnos por velocidad Y luego Garchomp Garchomp Vas a cargar Gracias Quiere combatir contigo Saca nombres japoneses Entonces nunca sé Cuando saca a alguien Y cuando no Vale Jovizna Que bien Vale Vamos con Es que voy a ir a lo fácil Pero también es Un poco raro Vale Vamos con Bombacidad Por ese Polithout Corea del Sur No está con Kim Jong-un Swampertita Creo que no sabe lo que hace Al mega evolucionar A Swampert Refuerzo Lel Le protege o algo seguro Bombacidad Hacia S Y ahora vamos con Bombas Lodos A full Greninja y Herbalazo Dime que le hace Vale Le da Swampert De un golpe Es que No sabía por qué Lo había mega evolucionado Entonces Es un tanto extraño La Bombacidad ha sido Más que nada Para bajarle mucho A la defensa de ese Polithout Y que el segundo Y Herbalazo Vaya A por todas Así que También la vida Esfera ha contado un poco Se lo ha reventado Garchomp Si le hubiese conservado El poder oculto A Axelgor A ver que puedo usar Un rayo hielo Sabes que No sé Vamos con Bomba Lodo Yo que sé A ver si le envenenamos O algo Y rayo hielo Debería tirar Ese garchón Por tierra No No sé exactamente Por qué me lo ha sacado Pero es que Axelgor Es lo que nadie se espera Del competidor Nadie cree que O sea Está ahí Pero Nadie le hace caso Y es que es muy rápido Es que es Brutal Envenenamiento Perfecto Es lo que quería ¿Se ha curado? Ah, no es Vaya Cidra Vale Ostras Digo Mariana Lo tenía todo previsto Rayo hielo Creo que tiene Focus Ash Si no, no tendría sentido Haberle sacado aquí A ver No No tiene Focus Ash Bastante curioso Sacarme a Garchomp Para aquí Yo sé jugar a Garchomp Mejor Me Rayo hielo No sé por quién va No hace nada Porque soy tipo hielo Ahora me congela No, no me congela Axelgor Dashwork O sea En competitivo Está mal Además es uno de mis Pokémon favoritos Están Mira Están los dos ninjas Ahora mismo en el campo Bastante gracioso Vale Ese Podría usar hierbalazo Ah Y quitarme a ese Politoad Pero claro Luego ¿Qué le uso A El Gengar? No Vamos a quitarnos ese Gengar de encima Y vamos a seguir con Bombas Lodo A por Por ese Politoad No creo que sea un Este guarro Un Gengar guarro Pero bueno No sé Bomba Lodo Te va a quitar bastante Y el envenenamiento No sé si te Tira Fuera de combate ya Vamos con Pulso Hombrío Es que La comparación entre el rival Anterior y este Uy Fokusash Qué cerdo ¿Qué tienes? A ver si saca onda certera No Buena sombra Contra tipo siniestro No me va a hacer gran cosa Pero gran ataque especial Uf 10 P 10 P Vale Ese envenenamiento Debería ponerle algún ataque de prioridad A Axelgor Para este tipo de situaciones La verdad Pero bueno Este combate está ya Finalizado Si no abandona Está esto ya acabado Es que Empezar con un equipo Como Greninja y Axelgor Así en plan rápido Es muy útil Y Axelgor Fijaos Es que no ha sufrido daño Sino así tiene la Focus Es que La partida se le ha hecho prácticamente a Axelgor Y ya está Se mete en la danza lluvia Pero es que Lo que no saben Es la habilidad de mi Axelgor Es hidratación Entonces con En un clima lluvioso Greninja muere Pero bueno 3-0 En un clima lluvioso Cura los problemas de estado Y eso está muy bien Esa habilidad me encanta Y debería acompañarla con Eh Un Alguien de mi equipo Que tenga danza lluvia Así que Ya veré Ahí está Muy bien Mira Creía que los coreanos eran mejor Eh Nie Ay Este equipo rápido Es que Si el otro me hubiese sacado a Sylveon Eh Habría sido mejor Vamos a por el último combate Venga Así Tampoco Importa Continuamos Combatiendo Y a ver Que nos sale ahora Caja de combate Y vamos con esos Ni siquiera He requerido a Talonflame Y eso que le metí ¿No? O sea Metí a estos Cuatro Creo Y Y ya está 1497 Uno más que cuando empezó el vídeo LOL No pero ahora hay que ganar Para superar los 1500 Es que Empecé a manquear muy fuerte O sea Ahora ya He de ponerme las pilas 1575 Es que ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto Arceus? ¿Por qué? Sylveon Es que Todos los de 1500 y pico Tienen a Sylveon Que Pokémon más Guarro Por Dios Voy a empezar en plan épico Con Talonflame Y Axelgor Y luego vamos a meternos a Greninja Y a alguien que pueda derrotar a ese Blaster Vamos a ver Garchomp un momento Y luego vamos con Garchomp Que siempre inspira confianza Así que vamos para allá Meto a Axelgor Para Tirar a ese Sylveon Es que Me toca bastante la moral Sylveon No me mola nada Vale Si me habré con Sylveon El combate está ganado Ya os Os aviso Pero Si no Si no me habré con Sylveon Es mal Talonflame Axelgor Nadie se espera un Axelgor En competitivo Y nadie se plantea Estaticias contra el mismo Talonflame Que perro tío A ver que Talonflame Gana Venga No Pájaro Osado Lo que voy a hacer es usarlo Contra el El Gengar Y Poder Oculto Contra Talonflame Viento Afín LOL En serio Un ataque más malo ¿No? ¿Por qué tú con Viento Afín? No entiendo nada Claro El otro se sacará la Focus Shash Tendrá Focus Shash De hecho Míralo Es que Son muy guarros Tío Con las Focus Shash Y todo eso Ahora vendrá A por Talonflame Con Poder Oculto O algo así ¿Le mata? Si Le mata Perfecto Bien Talonflame fuera Es lo que Me temía Viento Hielo ¿A quién? No quita nada De todos modos Tiene Viento Afín Pero yo tengo la habilidad Alas Vendaval Bueno Baja la velocidad Axelgor Con que baje un poquito No pasa nada Y si saca Silveon Es bien Va Landorus Encima Sigue bajando ataque Tío Quiero Quitarme A ese Gengar Y Vamos con Bomba Ácida Espera ¿Quiénes me quedan en el equipo? Me queda alguien especial Si me queda Greninja Vale Perfecto Mira Axelgor Como mira Vamos con Bomba Ácida A por ese Landorus Y ya está Talonflame Pajarosado La prioridad es que es brutal O sea La habilidad es que En sí Es demasiado Y Focusash A la mierda Porque bastante ha hecho ya Y Bomba Ácida A por ese Landorus Oh Avalancha Es más rápido LOL Double cow Va con Choice Scarf ¿No? Va con maldita Choice Scarf Ojo pues A ver cómo ganará Al Al Silveon Mírale Mírale Ahora vendrá con Avalancha Porque Obviamente tiene que ir Choice Scarf Si no No es más rápido Que mi Que mi Axelgor Más que nada Me salió un viento hielo Para eso Antonio te ha felicitado Uy Vale Escaldar A Silveon Después De que yo No Me quité Que error Error Me quité Cabeza Hierro Escaldar A por ese Silveon Y luego Avalancha Con esperanzas De que retroceda Pero vamos Que Avalancha Quiere hacerme retroceder Básicamente No No es porque quite Le quita a Greninja Pero vamos Escaldar le da Es que con Bozarrón Me va a reventar Como no mate ahora A ese A ese Silveon Vamos a ver esa Avalancha No Retrocedió 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 Es que está rotísimo Te lo juro O sea Silveon está roto No se puede competir Contra Silveon No se puede competir Contra Silveon No se puede O sea ¿Por qué no me sacan a Silveon Cuando tengo Axelgor? No entiendo Es que es Potra Lo que tiene yo es Potra Pero en fin Espero que os haya gustado Este Este vídeo Primero de 3 de hoy Probablemente Así que Esperaos a las 7 Porque probablemente Haya algo en plan Combates Número 20 Y número 50 En triples Estoy bastante cerca De los De los 50 Básicamente Además es bastante largo Lo de los triples Así que si vas a hacer eso Plantátelo Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os dejo un pequeño like Comentar al favorito Si no estáis Y si queréis estarlo Para más vídeos De Pokémon Rubio Mega Y Nazuma Y demás Está sincronizando el juego Por eso está Tarde tanto rato en guardar Y bueno El caso Es que He querido usar Mis Pokémon favoritos Axelgor Pues sin más Es que es un Pokémon Que me encanta Y Garchomp también Y por eso los he usado No básicamente Porque quisiese ganar Así nos hemos llevado Una victoria Y Un pensamiento Muy importante Sobre los Silveos En este juego Así que nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós